Hola, ¿cómo están? Hoy prepararemos un antojito y vamos a preparar unas tostaditas que se llaman volcanes. Lo único que necesitaremos son tortillas, ya sea tortillas hechas a mano o tortillas de paquete o de tortillería. La cantidad es la necesaria o al gusto y las dejamos aquí que se doren completamente. Yo ya tengo las mías aquí, las que voy a necesitar ya aventajadas. Ya están bien tostaditas y son tortillas de maíz. Les agregaré queso para quesadillas de la marca que sea, de la que a usted le guste. En este caso estoy utilizando queso mozzarella. También se puede poner la tortilla sin dorar, se le pone el queso y ahí se deja hasta que se funda el queso y la tortilla quede bien dorada. A estas les vamos a poner carne asada, se le puede poner carne al pastor, chicharrón, asientos de chicharrón o de carnitas, chorizo, lo que usted guste ponerle encima. Está perfecto. Y usted se preguntará por qué les llaman volcanes a estas tostaditas. Nada más porque cuando se funde el queso hace como si estuviera haciendo lava aquí. Retiramos nuestras tostaditas de aquí. Si usted desea le pone frijolitos de la olla, si no, no le pone. Le ponemos también repollo o lechuga. Cebolla, cebolla asada aquí también. Le ponemos salsa roja o verde de la que usted desee. O un chile asado. Limón al gusto si usted desea y si no, pues no le pone. Y así queda nuestro delicioso antojito. Gracias, como siempre les mando saludos cariñosos. Les invito a suscribirse. Es completamente gratis. Y si Dios lo permite, por aquí nos miraremos en la próxima ocasión.